Doña Soledad Doña Soledad ¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén Peleando por un vinter Doña Soledad Y otros dicen haga el bien Hágalo sin mirar a quien ¿Cuántos vinteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad Con los que pueda comprar el pan y el vino nada más La carne y la sangre son de propiedad del patrón Doña Soledad Cuando Cristo dijo No, usted sabe bien lo que pasó No, usted sabe bien lo que pasó No, usted sabe bien lo que pasó ¡Gracias a todos! Doña Soledad Mire Doña Soledad, yo le converso de más Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer, pero no pudo poder Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar Mire Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, ¿qué es lo que quiere decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar No se vaya a morir, la van a enterrar Doña Soledad No te olvide del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto más lejos te vas, la paz te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más Ahora que sos mocito y apita como el que más No cambié nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto más lejos te vayas, más te tenés que acordar La vida, más te volvemos, más te volvemos La diva del hijo, pero si a mi volto, amor, al querer, como es el sangue. Dicen que vive en el barrio del querer y poder, amor. Averigüe que se llama con el rey, rené, amor, si querés, no deje, rené, amor. Si ella no viene a buscarme, voy a buscarla yo, amor. Si ella no viene a buscarme, no deje, rené, amor, si querés, no deje, rené, amor, si querés, rené, amor, si querés, rené, amor, si querés, rené, amor. No deje, rené, amor, si querés, 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 rené, Gracias por ver el video